qué tal amigos hispanoparlantes bienvenidos a otra revisada de Lord Jules esta vez vamos a comenzar con la tan esperada y bonita línea de transformers power of the primes la conclusión de la línea que estás teniendo Hasbro de Commander Wars Titan Returns y obviamente pues ya van con la última parece ser que la última que es power of the primes y se trata nada más y nada menos que de Beach Conver Beach Conver es de tamaño se puede decir que legends es así que es el carrito típico del de la G1 que vimos por acá este pues está bonito tiene la transformación es muy sencilla pero vamos a verlo 360 o sea 360 tiene decorado con su logotipo Autobot ahí sin charolazo ahi esta es pues ahora sí que es como un buggy de playa así que anda ahí muy pues investigador y todo eso bien por acá vemos esto estos detalles esto es parte de que lo vas a pintado con pintura plateada que tiene cositas negras se ve se ve bien se ve padre las llantas es totalmente rodable pues por la parte de abajo si lo ponemos así pues ya estamos viendo en el pues casi casi el modo robot verdad pero bueno aquí en la particularidad es que pues como en la película ándale pues como en esta línea pues también tiene interactividad con otras figuras entonces vamos a meter un titan master verdad que puede este estar aquí en Beach Conver entonces levantamos esto de acá tiene que ir con los pies extendidos lo metemos hacemos coincidir esto en total no pues ahí está en él tiene hasta su pilotito ahí está muy bien bueno a la la cosa más sencilla es la transformación en modo en el robot porque pues es su ley tiene poquitos pasos pero eso si no lo exime de que tenga gran detalle entonces obviamente pues vamos a empezar así está nuestro nuestro juguete separamos esto como para meter acá el almonito toda esta parte de enfrente del robot la vamos a bajar y extender subimos esto hacia acá atrás y separamos esto se va a convertir en sus pies y estas estructuras se convierten en sus talones no separamos los brazos son los brazos ahora no tiene cabeza pero para poner la cabeza vamos a asumir esta parte del torso hacia abajo entonces así y ya sale Beach Conver entonces vamos a estabilizarlo y vamos a abrir la toma ver que podemos apreciar un poco a Beach Conver está está muy bonito la verdad figura esta es está muy bien muy bien detallada es como una amalgama entre la moderna unida y el G1 por este tipo de ecos que tiene por acá se ve muy bonita la articulación pues obviamente tiene sus sombritos los puños vienen aquí adentro o sea no no se puede mover para arriba y para abajo pero y extender los dedos acá las manitas piernitas rodillitas y ya no o sea si este se ve voluminoso es de tamaño grandecito y está muy muy bonito la verdad es una figura que me dejó sorprendido por por tanto detalle vamos a acercarnos para que veamos para que sepamos lo que estamos hablando todos verdad ahí está mi Beach Conver pues con su visor no que parece que trae sus lentes así hagan no más pensé que a foque esta comarinola ahí está trae sus lentes playeros trae acá se le ve este el pectoral se ha decorado ahí las piernas bien bien tiene sus faritos de boogie así se ve de perfil ahí se baja eso para que no se ve así así se ve de perfil bien tiene buena masa la espalda muy bien ya este a mí me gustó bastante la figura de hecho es una de mis favoritas de la línea hasta el momento digo yo sé que vienen los deluxe y todo eso bla 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 pero bueno este Beach Conver no le pide nada a nada ni a nadie entonces hasta se activó mi CD este no puedo ok este bueno entonces amigos hispanoparlantes esta fue una bonita pero cortita review de Beach Conver y nos vemos en la siguiente hasta luego